¿Qué va a seguir Diego Coca? No, yo estoy seguro que Diego Coca... A ver, sería una tontería cambiarlo ahorita para la Copa Oro, porque la Copa Oro inicia la siguiente semana. Sería una tontería. Entonces, pues ya lo dejas en la Copa Oro, de todos modos no la vas a ganar, te lo acaba de demostrar Estados Unidos, entonces no la vas a ganar, pues ya, mejor dejas a Diego Coca en la Copa Oro, termina la Copa Oro, le das las gracias y ya viene un nuevo técnico que seguramente estará entre estos dos perfiles o deciden que es momento de traer algún otro extranjero holandés, francés, español, italiano. Sí, menos mexicano. Menos mexicano, ¿no? A ver qué se inventan. Porque hoy, por ejemplo, no quieren a Miguel Herrera por lo que hizo. Ok, tienes a Nacho Ambriz. Nacho Ambriz es un verdadero técnico ya hecho con campeonatos en nuestro fútbol, con experiencia en Europa. Pero nunca les ha gustado, porque se ve muy nacional. Porque es moreno. Por eso está Nacho Ambriz lo ha dicho. Sí, el racismo ahí está. Sí, lo ha dicho ahí. Sí, es cierto, mucha gente lo ataca. Sí, sí, claro. Sí. Porque es mexicano, porque tiene el color de té es de mexicano, del prototipo. Sí. O sea, se ve muy mexicano, como bien lo dijo Maca. Entonces, bueno, pues, eso es un problema. Lo que está muy macabrón, Maquita, que todo... Ana Guevara. Otra vez Ana Guevara. Y pedimos a ver si podíamos hablar con el abogado, porque resulta que ayer, ayer el abanderamiento de la selección que va a ir a representar a México, de todos los seleccionados, obviamente, que van a ir a representar a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que van a hacer en El Salvador. Resulta que Ana Guevara termina diciendo que ella no ha recibido ninguna disposición del juez y que entonces no va a hablar del tema. Digo... Y fue ayer a un evento con el presidente. Sí, ahí fue justamente donde fue el abanderamiento. Entonces, con unos huevos de lastimar a los atletas, luego por ahí se le pregunta, oye, ¿por qué no están los atletas, las atletas y los atletas de natación artística de clavos? Y dice, pues, ¿quién sabe? ¿A quién se dijo que no? Y resulta que sí hay dos nadadoras, que sí hay dos que fueron ahí, y dicen, a nosotros nos marcaron a las 11 de la noche, estamos hablando de las clavadistas Samantha Jiménez y Esmeralda Nery, y dice, a nosotros nos hablaron a las 11 de la noche de antier para avisarnos del abandonamiento de hoy en la mañana, y nos dijeron tal cual, pues es mañana, pero ¿qué creen? Los deportes acuáticos no son bienvenidos. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo? Entonces, bueno, ellas se hicieron presentes, pero vamos a escuchar a la nota de la Conambre. ¿No tenemos nosotros todavía la resolución? ¿Quién le está no? ¿No? Bueno, no quiero hablar de interno. Nosotros no tenemos todavía, no nos ha llegado la notificación. Entonces, es mitote mediático, el que iniciaron, pero no tenemos nosotros todavía tal aviso ni notificación que tenga que ser así. ¿Por tanto, todavía no se va a hacer? Por tanto, pues, estoy igual, no sé. Oye, la verdad, perdón, la verdad, ya lo dijiste. ¿Cuánto es el número exacto de las noticias? No, no me afecta. No, 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 a ver. Es tan respetado y tan, este, bueno, tan claro que, pues, es tan válido como el aplauso. O sea, no me tiene sin cuidado. Estoy enfocada en lo que sí me responsabiliza y sí me atañe cumplir y hacer cumplir. Es mi función correcta al recurso federal y que les díen los recursos, las atenciones y los estímulos a los deportistas que sí van a validar una mentira. Es que enfocarnos y mantener el objetivo firme hacia donde queremos llegar y hacia donde queremos lograr. No puedo perder tiempo yo y no me interesa perder tiempo explicando. No, es decisión del alcalde. No, mi ego está muy satisfecho. Ana, perdón, si ya no lo dijiste, pero hay algún prográfico que tenga con algo respecto a las medallas de 60 mexicanos. Sí, pero no lo voy a hacer. Porque lo apuntan en consecuencia. No, disfrútenla. ¿Por qué quieren? ¿Por qué quieren que entremos al gallo ganador? Disfrútenla. Esperemos el regreso y, pues, cuando nos regreso si ganan, pues, lo que está Carlos y si no, no me echen la culpa. Ana, tomando en cuenta el discurso que nos diste de unión a los atletas, ¿te arrepientes un poco de las declaraciones que han generado tanta polémica? No, de partiendo, número uno, yo no las mandé a vender. A partir de ahí, todos tienen libertad de hacerlo. No me arrepiento, nunca lo dije en un tenor de ofensa ni tampoco de expectivo. Yo también lo hice y no me arrepiento y no me da vergüenza decirlo, yo también lo hice y vuelvo a insistir en lo que he repetido con anterioridad, aquí el factor es el chantaje y la mentira. Y entonces, lo que dijo ahorita el presidente de los estímulos, solo la disciplina en controversia ha recibido 12 millones de pesos de estímulos, de estos, del presidente, 12 millones todo el equipo. Entonces, es muy subjetivo y, repito, no es correcto en la forma en la que se dieron las cosas, pero bueno, es respetoso. Híjole, qué nefasta. Qué nefasta, qué cinismo, lo dije, qué manera, qué huevos parece. Es que es irreal, qué molesto es. Su cara de póker es como de no me va a pasar nada. No, no les mandé a vender, yo solo no les di lo que necesitaban. Exacto. Luego dice, la verdad no vende porque la verdad está conmigo. No, no, no es cierto, Ana. Y dice que los miteteros de los medios, o sea, nosotros, tampoco es por ahí. Si hay una resolución del juez, ya tenemos al abogado del equipo de natación artística, Luis Jiménez. Luis, ¿cómo estás? Te diría que me sorprende, pero te lo dije, que Ana no iba a querer cumplir. ¿Cómo estás? De España, acabo de llegar, estoy bajando el avión. A sus órdenes. ¿Y con qué noticias te recibimos? Sí, con qué noticias, porque ibas viajando seguramente cuando escuchaste esto. Sí, pero la verdad es que a mí no me extraña. Más bien lo diferente o lo normal sería que hubiera declarado en forma positiva, decir que había un análisis, una reflexión y que se habían equivocado. Esa sería la nota, pero la declaración a mí no me sorprende, ¿no? No sorprende. Ahora, lo que sí quiero preguntarte en términos legales, ella dice que no le ha llegado la notificación, cuando tú mismo ya lo sabes, cuando todos lo sabemos. Entonces, ¿qué momento legal sigue a partir de esto que ella lo está negando? Es que ahí es donde yo le doy lectura a las cosas, ¿no? Y se los digo a mis clientes. Realmente lo que habla es el juicio, ¿no? Ya sabemos que afuera, pues todos son versiones, por no decir que mentiras. Entonces, yo aquí lo que veo, que creo que hay que hacer notar, son dos cosas, ¿no? La primera, la forma en la que está, pues de alguna forma, conceptualizando una declaración, una sentencia judicial, como un mitote mediático, ¿no? La ofensa ahí o el agravio es para el juez, ¿no? Claro. Y también la ofensa es para la prensa, porque cuando tú me preguntas algo, tienes la confianza de que te voy a decir la verdad. Si no, no me lo preguntarías, más si lo investigas. Exacto. Entonces, cuando un periodista va y le pregunta, y ella miente, y no hay nada, o sea, a mí lo que me sorprende también es que no exista ningún medio que le diga, oye, estás mintiendo, ya tienes conocimiento, sacaste un documento, una nota informativa o una declaración oficial en la que tuviste conocimiento, pones en la nota el expediente en que he juzgado y dices que vas a cumplir. Y luego sales a los medios y dices que no te han notificado, pues es un tema para ustedes, para la prensa, ¿no? O para los medios de comunicación. Ya es el máximo cinismo, la hipocresía de una mujer que ha venido a destruir la CONADE, el deporte nacional, que ha tomado revanchas contra ciertos atletas, porque no solamente las de natación artística, que ahorita son sus preferidas, pero Luis, entonces, digo, queda claro que son mentiras, bien lo dices, todo esto además ataca al juez Agustín Tello Espíndola, pero ella entonces, ya supimos bien si tiene que cumplirse hoy viernes o se tiene que cumplir el lunes la restitución de las becas. De los medios que me han hablado, yo, esto que les comento, ¿no? O sea, yo la verdad es que no me, no me, no pongo atención a las declaraciones y me voy al expediente. El término para cumplir está entre hoy y el próximo lunes. Perfecto. Si no cumple, el juez va a sacar un acuerdo, va a ser efectiva las medidas de apremio y va a incrementar las medidas de apremio. Esa es la verdad, porque es evidente que la posición de Conade es de arrogancia o de soberbia, de decir, entonces, ante ustedes no me pasa nada, pero eso lo veremos si responde o no responde, ¿no? Claro. Ahí es donde realmente está la verdad. Todos los demás son versiones, ¿no? Oye, Luis, la última vez no te lo había dicho, pero la vez que platicabas con Adela no es la mejor atleta en la historia de nuestro país. Ella es María del Rosario Espinosa. Eso lo podríamos discutir después. También estoy de acuerdo contigo que estaría entre ellas dos. Pero más que decir si es o no, es el hacer ver que, habiendo sido un atleta tan destacada, haya caído en lo que ha terminado y a reserva de Rosario, ¿no? No sé si sepa lo que hace ahora Rosario, ayuda a deporte adaptado, es decir, una actitud totalmente diferente. Exactamente. Preocupada justamente porque siga dando algo a los deportistas o a gente que se pueda acercar al deporte y le cambie su vida, lo que hace Rosario. Exactamente. Exactamente. Entonces, yo lo que recomendaría, y porque también, evidentemente, cinco declaraciones son bien quietas a las chicas y a las entrenadoras, ¿no? Y yo les digo es que entiendo que es un sistema como se maneja la información en México, pero si realmente queremos saber la verdad de lo que está pasando, vamos a esperar los plazos de ley para que el expediente mismo te diga la verdad, porque el expediente no miente, ¿no? Oye, Luis, nada más para finalizar, ¿puede pasarles algo en el sentido de que las bajen de los Juegos Centroamericanos, que ayer hayan dicho esto de que no, no sabemos por qué, y luego sale la verdad de que no las quisieron invitar, que no eran bienvenidas, que además las invitan a las 11 de la noche? ¿Pueden tener esta represalia o no hay manera en que puedan afectar al equipo de natación artística? Mira, cuando tienes una mente maquiavélica, se te pueden acorrirme cosas, ¿no? Y ya hay antecedentes con clientes míos y hay cosas que han pasado, pero yo creo que con lo mediático que está haciendo, yo la verdad es que dudo que pasaría eso. Eso no quiere decir que no sea posible, pero yo sí tengo mis dudas de que se pueda afectar, porque además están los ojos ya del mundo, ¿no? Usain Bolt ha declarado sobre el tema, es decir, es un tema que se ha vuelto mundial. El mitote mediático se ha hecho como mundial, ¿no? Así es. Entonces, pues... Pues muchísimas gracias, Luis. Y estaremos al pendiente de si hoy, durante el transcurso del día o el lunes, se restituyen las becas y ahí veremos dónde está la verdad, como bien lo dices. Exactamente. Y por supuesto que en el momento en que exista alguna actualización del expediente, con gusto se los haré saber. Perfecto. Muchísimas gracias, Luis. Un abrazo. Saludos a todos. Saludos a todos. Es que no sorprende, pero encabrona. Encabrona. La verdad es que lo que hace... La manera en que desdeña a todas las jugadas, a todas las atletas, perdón, la forma en que lo hace, que diga, no, es que la verdad no quiere salir porque es mejor hablar mal de mí. No, 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 eh. A ver, a ver, a ver. Hay más de 370 millones que no has demostrado dónde están ante la UIF. Ya se te habló por parte de la Comisión Deportiva de los Diputados. La UIF ya es como de chocolate. Ajá, es de chocolate, pero para saber. Que en total son más de 500 millones de pesos. Ella ha decidido apoyar a Kirill Todorov, que también está por peculado, llevando un proceso en este momento, en libertad, pero está llevando un proceso, también por más de 150 millones de pesos, por enriquecimiento ilícito y dónde quedó ese dinero. Entonces, pues, a ver, no son mentiras la nota. La neta, lo que has hecho con la conambre y la manera en que has destruido... A ver, Guevara. Sí. O sea, la verdad es que es lamentable y veremos en qué finaliza este show, pero... Todas las Guevaras roban. Miren, ella roba en la CONADE y Wendy Guevara nos roba nuestros corazones. Nuestros corazones. Antes de irnos con Wendy, rapidísimo decir que la Fórmula 1, Gran Premio Canadá, este fin de semana. No se nos olvide, prácticas libres arrancan hoy a las 11.30 de la mañana. Después, la práctica libre 2 a las 3 de la tarde. Nos iremos a las prácticas libres 3, que serán mañana a las 10.30 de la mañana. La quali será a las 2 de la tarde y la carrera el domingo a las 12. Esto en el Gran Premio de Canadá, donde, por cierto, no le ha ido bien al Checo en las últimas carreras del Gran Premio de Canadá. ¿En Montreal? Sí, no le ha ido bien, la verdad, al Checo. Entonces, solamente suma un podio en el circuito de Gilles Villeneuve. Y ya esto fue en el 2012. Entonces... Ya está muy lejano. Esperemos que le vaya bien a Checo. Necesita los puntos. Necesita alejarse de Fernando Alonso, que ya se le está acercando. Que se olvide de... Como bien lo platicamos ayer, que se olvide de Verstappen. Primero, ponte a sumar puntos. Aléjate de Fernando Alonso. Y esperemos que le vaya muy bien en este fin de semana. Se ve complicado. Ojalá que sí. Oigan, ya los estamos leyendo a todos. Estamos aquí conectados, completamente en vivo. Pero, Chavarro, no sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Está un pelito de ser hater a veces? Sí, sí, sí. A veces, a veces. A veces, a veces. Pero, es... Aliviana. Hay como tres o cuatro, por ejemplo, este... Chavarro. Los tenemos ubicados. Sí, sí, sí. Gaby Sepúlveda a veces te ama y a mí me odia. Sí, sí, sí. Hay unos que se tienen... Ama Maca, Casarín, me odia a mí. O al revés, ¿no? ¿Qué sería de su vida si nosotros... Alfonso me saluda siempre muy amable. Y luego me dicen, ah, tú, tú... Está bien, Diego. Besos, abrazos, Diego. Pero, piensen, vean el lado positivo. Qué bueno que nos tienen a nosotros. Porque, entonces, se fijan en nuestros errores, ¿no? Exacto. En nuestros defectos. En lugar de ponerse atención a ustedes mismos. Qué bueno que nos tienen. Imagínate si no. Sí, tal cual. Si no nos tuvieran. Y Chavarro me pidió un saludo a los papás del grupo del Facebook. Entonces, Chavarro, un saludo a los papás. A los papás del grupo del Facebook de este programa. Sí, ya. Saludos a Diego, para que no... Te digo, de repente, porque además te saludan bien, bonito. Sí, luego te atacan. Y luego te vuelven a decir, sí, estás bien. Oye, no, sí te quiero. Sí me caes sin creer. Sí, sí, exacto. O sea, el Chavarro luego se pone así. Ayer te leí que dijo, me cae luego, luego atacar a los hombres. No te pongas tan FIFA. Sí. Ya, ya no te pongas... Mira, amo a mis compañeros. Claro. A mi papá, amo a la cabina. Sí, no, no, no. A los hombres idiotas, no. Es distinto. Es muy distinto. A los hombres machos, no. No, exacto. Que además, o sea, Ana Guevara, ¿qué tal con su actitud misógina también al mil por ciento? Porque sobre todo ha atacado a las mujeres, pero además las declaraciones. ¡Hombre! Yo no las mandé a vender. ¡Que vendan! Así como... No, es un desdén. Dice Clara 33, Casarín, Gaby ya te quiere. ¿Saben quién es Clara 33? Gaby también. Pero tiene sus dos personalidades. Es que en serio, en serio nos enloquecen. Pero nos encanta tenerlos aquí. Edith dice, las hermanas del mal, los amamos. Había un naranjita, ¿no? Había un naranjita. Sí, no vi un naranjita. Aquí está, Jorge Robles. Échala. Abel, Amanda, saludos a Ángel Valverde, o Valverde, porque es que según yo estoy tratando de leer, que ya se hizo tu fans y no se pierde la saga por podcast. Eso. Le diremos, pero mientras te mandamos saludos nosotros tres, con todo gusto. Un saludo a todas y a todos en este día. A todos, dice Lucía Ramírez, gracias Maca por librarnos de nuestro odio propio. Pues sí es cierto, imagínense que no nos tuvieran. Se tendrían que poner atención a ustedes mismos. No podrían con tanto. Échenos a nosotros. Nosotros ya estamos bien, digamos, bien curtiditos. No importa lo que tú me digas, porque yo te quiero.